Modelo TCPIP Este modelo TCPIP ha sido desarrollado en la década de 1970. Fue implementado en la red ARPANET, la cual es denominada como la primera red de área amplia, por un encargado de DARPA, que es una agencia de departamento de defensa de los Estados Unidos, que actualmente es la predecesora de Internet. El modelo TCPIP es la identificación del grupo de protocolos de red que establece y hacen posible la transferencia de datos en redes, entre equipos informáticos e Internet. Las siglas de TCP hacen referencia al protocolo de control de transmisión, que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo además proporciona un transporte fiable de datos. La otra sigla, que es IP, hace referencia al protocolo de Internet, que se utiliza en las direcciones de serie de cuatro octetos, con un formato de punto decimal, como por ejemplo el 200.10.10.25. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas de la red. Además, el modelo TCPIP permite un intercambio de datos fiables dentro de una red, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos que son en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo, utilizan un sistema de capas como jerarquías, en la cual vamos a representar en la siguiente imagen. Ahí podemos observar que tenemos una imagen donde tenemos el modelo OSI y estamos comparando con el modelo TCPIP. Por lo cual, como primera capa del modelo TCPIP, tenemos una que se denomina acceso a la red, lo cual hace que englobe la capa 1 y la capa 2 del modelo OSI. Luego, como segunda capa, hacemos referencia a lo que es Internet en el modelo TCPIP, por lo cual es la tercera capa del modelo OSI, que hace referencia a la red. Luego tenemos como tercera capa en el modelo TCPIP, la capa de transporte, que simplemente es la capa número 4 del modelo OSI. Y por último, tenemos la capa número 4, que es la de aplicación en el modelo TCPIP, que hace referencia a las últimas tres capas del modelo OSI, en las cuales son la capa número 5 de sesión, la capa número 6 de presentación y la capa número 7 de aplicación. Esta capa es la que controla todos los aspectos que se van a relacionar entre el enlace físico con los medios de la red, en la cual se define la interfaz con el hardware de red para tener acceso al medio de transmisión, en la cual se reúnen las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI. La capa de internet proporciona el paquete de datos o datagramas y transmite a través de las direcciones IP. Estos datagramas son paquetes de datos que constituyen el mínimo de información en una red. Además, que esta capa es la considerada la más importante y engloba protocolos como ser la IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. Su objetivo principal de esta capa es proporcionar el direccionamiento jerárquico y encontrar la mejor ruta entre el origen y el destino. La capa de transporte permite conocer el estado de transmisión y así como también los datos de enrutamiento y se utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato, en la cual se proporcionan los servicios de transporte entre origen y destino, creando un circuito virtual entre esos dos puntos. En esta capa se segmentan y se reensamblan todos los datos y se implementan servicios de control de flujo. Capa de aplicación. En esta capa se desarrolla el proceso de alto nivel referidos a la presentación, codificación y control del diálogo, en la cual podemos utilizar una aplicación como ser, por ejemplo, el correo. A través del correo podemos enviar, en este caso, una información de un origen hacia un destino. Algo importante que debemos de conocer también es que tenemos una versión del modelo TCPIP de 5 capas, en la cual anteriormente habíamos hecho una comparación del modelo OSI con simplemente el modelo TCPIP, TCPIP, pero con su versión de 4 capas. Entonces, en la actualidad vamos a utilizar el modelo TCPIP con su versión de 5 capas, que simplemente la primera capa hace referencia a la parte física, la segunda capa hace referencia a la capa de enlace, la tercera capa hace referencia a la capa de internet o red, la cuarta capa hace referencia a la capa de transporte, y la quinta capa hace referencia a la parte de aplicación. Entonces, esas son las 5 capas del modelo TCPIP, que actualmente se utiliza en su modelo TCPIP de 5 capas.